La temporada de cuaresma viene a modificar la dieta de las personas que son creyentes de la religión católica. En Chiapas aparecen distintos platillos que solo se pueden disfrutar durante este tiempo. Es muy interesante la cuaresma como se ve reflejado en la ciudad. Acuérdate que desplazamos un poquito las carnes rojas, implementamos un poquito el pollito y los mariscos principalmente. También tenemos opciones de verduras que se dan de temporada. Podemos encontrar el chichón que ya empieza a bajar de la montaña, el cochonú también que es muy rico y que la verdad es que puede ser uno de los alimentos que pueden sustituir a los mariscos ya que hay mucha gente que es vegana. Recetas como los baldados de pescado y algunas verduras salen a relucir en esta temporada, así como algunas hierbas, sin dejar a un lado las semillas como la de calabaza y el pataschete. De las comidas más recurrentes que podemos encontrar en cuaresma son los pescados baldados, que realmente es una receta que ha estado un poquito rezagada, pero que todavía lo podemos encontrar en los mercados de la ciudad y con las cocineras tradicionales. Podemos encontrar también los coctelitos de camarón, podemos encontrar el camarón seco que de mi tierra de donde vengo se consume con totopo y queso fresco, es muy rico. Durante los días que dura la cuaresma, la carne roja se va dejando a un lado, especialmente en los viernes de vigilia, en donde se pueden disfrutar de estas recetas que son realizadas con alimentos de temporada. Es tan interesante porque la espiritualidad de la ciudad a través de sus mayordomías van reflejando cómo van haciendo los cambios en el año. Mira, lo más recorrido aquí en Tuxtla Gutiérrez son las mojarras, eso es lo máximo que he visto consumir, los camarones, ahorita que tenemos la suerte de tener el mercado del norte, aprovechenlo mucho, hay muchísima variedad de mariscos, yo en lo personal compro mucho tanguayaca, que es una mojarra sumamente deliciosa. Sin embargo, el experto en artes culinarias comentó que existe cierto desconocimiento por parte de la ciudadanía, la cual ignora algunos alimentos locales, por lo que invitaron a tener cuidado con los pescados y mariscos para contraer alguna enfermedad. Esquelites que van apareciendo de temporada son muy altos en hierro, son muy recomendables que lo coman, realmente encontramos también dientes de león, que la hoja se consume en ensaladas y que realmente hay un desconocimiento también de este tipo de recetas. Por eso es importante que tomemos esta preocupación de poder consumir lo local y hacer estas microeconomías. Entonces, si vamos a comprar mariscos, por favor sean muy atentos a lo que están comprando para evitar enfermedades gastrointestinales. Para Alerta Chiapas, Eric Chandromi.